Aleluya, si señor, santo Dios, gloria a Dios, bendito Dios, si señor Gloria, gloria, gloria a un alma, santo Dios, aleluya, para ti la gloria y la honra, santo Dios Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí, mis manos levantaré, y su gloria tocaré Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí, mis manos levantaré, Y su gloria tocaré, está cayendo, su gloria sobre mí, Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí, está cayendo, su gloria Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí, su gloria está aquí, Sí, señor, gracias, señor, por estar aquí con nosotros, para darte adoración por siempre, Santo eres, Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí, Mis manos levantaré, mis manos levantaré, y su gloria tocaré, está cayendo, y su gloria sobre mí, Sanando heridas, levantaré, y su gloria está aquí, está cayendo, y su gloria sobre mí, Sanando heridas, levantando al caído Su gloria está aquí Su gloria está aquí Su gloria está aquí Su gloria está aquí Santo Dios